Específicamente los controles tuvieron lugar en el Parque Pastor, donde se hallaba la mayor concentración de gente y por lo tal se llevó a cabo un operativo. Operativo también que se degramó en el parque principal, con la implementación de la garita móvil y personal de apoyo de recargo de la seccional. La mayor concurrencia de gente, de adolescentes, ya no tanto de adolescentes como el 24, sino diversidad de edades, las tuvimos el día 31, precisamente unas mil personas habrán concurrido. Para esto es que se ubicaron diferentes móviles, a la vez con la concurrencia de personas de tránsito, a la fin de prevenir cualquier tipo de ilícito, algún disturbio, alguna pelea. Así también la gente que concurra tenga un lugar de ayuda, de apoyo, por alguna circunstancia en especial donde puedan concurrir los adolescentes y pedir la concurrencia y el rápido racional del personal policial. Ante eso que se colocaron estratégicamente móviles en el lugar, preventivamente, y como así también era hora de estos jóvenes salir del lugar para que no suceda ningún accidente vehicular, es que se implementaron estos operativos, tanto dentro del predio como afuera. En el marco de nosotros, el operativo fue bueno, no tuvimos ningún inconveniente, a la vez llevó tranquilidad al resto de la ciudad, ya que no tuvimos tanto movimiento por fiestas clandestinas o algún problema vecinal, lo cual le generaba la juntada en cada domicilio, que estábamos llevando a cabo 20 multas por noche en este tipo de circunstancias. Bueno, en este marco tuvimos todos los jóvenes reunidos en el lugar y no hubo ningún inconveniente en relación a eso. Se llevaron a cabo controles de alcoholemia con personal de tránsito municipal, se logró el secuestro de varios vehículos, como sabemos estas fechas son especiales, donde toda la gente consume, y por este motivo es que se realicen a todos los operativos para que después de todo esto los festejos sean buenos y no tengan ningún inconveniente en lo que remarca en los accidentes vehiculares. Hizo control también de los lugares de esparcimiento, como así también despensas, ya que hay algunas despensas, venden alcohol a ferro y horario, ante eso es que se controlan a los efectos de verificar y en caso de detectarse esta anomalidad se le habrá una infracción pertinente. También se llevó a cabo el día 30 la detención de un joven menor de edad, domiciliano en el barrio El Seibo. Este joven tenía un pedido de detención, acuerdo a haberse dispuesto por parte del juzgado la detención, fin de su alojamiento y tratamiento en un centro de contención, tal es así que en una de las noches se procedió la detención del mismo, se lo llevó al hospital y el día sábado se lo derivó a un centro de Bahía Blanca, donde permanece alojado debido a los diferentes delitos que había cometido. Es un menor que ya estuvo hospitalizado por varios meses, retornó de un centro de La Plata y hace un mes, bueno, lamentablemente el barrio estaba alterado por estas circunstancias, reclamaba que se tomen medidas al respeto, por eso es por esto que se dio intervención al juzgado de menores y bueno, dio como positivo la detención nuevamente del joven a los fines de ser llevado al centro que mencioné. Bueno, precisamente no sabemos bien cómo sucedió la caída de este vehículo, hasta el momento nadie vino a reclamar por este vehículo, se solicitó la presencia en el lugar a las 2 de la mañana del personal de bomberos, vienen preventivamente a ver si había alguna persona dentro del mismo o demás, pero bueno, hasta el momento no se puede sacar el rodado del lugar ya que se debe implementar una grúa. Como les repito, nadie concurrió a esta sesión a manifestar la propiedad del rodado, es por eso que siguen en el lugar hoy en día.